Hoy vamos a hablar de el código P0300 de un Kia Sorento 2014 con la máquina 3.3. Este es el código P0300 KIA Sorento 2014 con la máquina 3.3. A 2014, voy a enseñarles aquí, se me olvidó escribirles el año, 2014. Les voy a compartir, este carro llegó aquí a nuestro taller con este código. Y a esta persona le habían dicho que era la PCB Bell, la válvula PCB. Entonces cuando le pusimos la máquina, nos decía que traía un Misfire. En otras palabras, cuando estamos hablando de un Misfire, estamos hablando de una bujía. O estamos hablando de las bobinas de la bujía que vienen siendo, esta es la bujía, perdón, la bovina. Y aquí tenemos la bujía. Ok, voy a cerrar la puerta para tratar de que no se oiga tanto ruido, ¿verdad? Entonces, quiero explicar algo aquí que a mí me enseñaron al hacer esta clase de trabajos. Por ejemplo, con este código, como se tiene que remover todo el INTEQ, ¿verdad? Lo que a mí me enseñaron es a revisar cada una de estas bobinas, ¿verdad? Para asegurarme de que cada una de las bobinas estas, para poder detectar cuál es la que está dañada. Aunque tenemos la máquina y la máquina nos indica a nosotros cuál es la que está dañada de las seis. Cuando tenemos una buena máquina o una buena escena, nos indica cuál es la que está dañada. Si es la uno, la dos, la tres, en fin. Aunque descubrimos cuál es la que está dañada, de todas maneras yo aprendí a revisarlas todas, todas. Porque las bobinas, cuando las pusieron, especialmente cuando vienen de fábrica, vienen todas puestas al mismo día, al mismo tiempo. Entonces yo siempre reviso que todas las bobinas, por ejemplo, va a haber una mala, obvio, es lo que me está indicando. Y me aseguro que las demás bobinas estén en buenas condiciones. Entonces, estoy poniendo este video porque a esta persona le decían que este código es para la PCB, la válvula del PCB. No, este código que marca de Misfire, esto tiene que ver con las bobinas y tiene que ver primeramente, antes que nada, con las bobinas y con las bujías. Ahora, aquí por ejemplo, para explicar esto, puede ser que la bujía esté dañada, o puede ser que la bobina esté dañada, o viceversa. Puede ser que las dos cosas estén dañadas. Entonces, estoy poniendo este video porque he mirado muchos videos donde están poniendo una infinidad de cosas para el Misfire. Y hay una persona que me escribe también y me pregunta sobre este asunto. Entonces, cuando estamos hablando del Misfire, estamos hablando en primer lugar de la bujía y la bovina. La bujía es la que entra así y la bovina entra aquí arriba. Y así es como sienta. Entonces, cuando hay un Misfire, eso quiere decir que no está trabajando bien, no está agarrando bien contacto, algo aquí. Ya sea porque la bujía está dañada, o ya sea porque la bovina está dañada. Entonces, usted por ejemplo, yo le doy este consejo. Claro, cada uno de nosotros sabe lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Pero este es un consejo que me dieron a mí al principio que yo empezaba a arreglar carros. Porque uno va agarrando experiencia. El consejo que me dieron a mí fue que revisara la bovina y la bujía donde nos está indicando que está el problema, que la revisara. Pero, que también revisara las demás y asegurarme que las otras restantes que no están dañadas estén en buena condición. Pero, cuando estamos hablando nosotros de un carro que tenemos que quitar el INSEC, ¿verdad? El Mánifu, porque hay tres bujías abajo del INSEC Mánifu. Entonces, algo que yo he aprendido o que me han enseñado es a hablar con la persona y decirle a la persona para que no pague doble, ¿verdad? Decirle que le va a salir un poco más, posiblemente va a pagar un poquito más. Pero es mejor, es más conveniente poner las seis bovinas con las seis bujías. Entonces, es más recomendable que le cambiemos. Por ejemplo, si su carro tiene cuatro bovinas, cámbielas todas. Cámbielas todas. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros como mecánicos le cambiamos una bobina al carro y le vamos a cobrar por ponerle esa bobina. Pero, si usted compra las cuatro bovinas, le va a salir en lo mismo. Va a pagar lo mismo por poner las cuatro. Lo mismo si su carro es de seis bovinas. Se le va a cobrar lo mismo por poner una o por poner las seis. Así que yo le recomiendo que si este código le prende a usted en su Kia Sorento. No es la válvula PCB, no es la válvula PCB. Este código que le está prendiendo a usted en su carro, que es el P0300. Es una bujía o es una bovina que están dañadas o viceversa. Puede ser que la computadora le diga a usted que hay más de una bovina dañada. Ese es el Misfire que le va a aparecer a usted. Si usted tiene su escáner y lo chequea, eso es lo que le va a aparecer a usted. En otras palabras, falso contacto. Ya anda un falso contacto. Así que estas se descomponen por dentro. Ya cuando no tienen buen contacto se descomponen. Hay personas que les da por comprarles la botita esta que está aquí. Esta es una botita que tiene aquí. Y le ponen la botita, pero no. Ese no es el problema. El problema viene de adentro. Por ejemplo, aquí ya le quité la bota. La bota que traía esta bobina. Verdad que es donde entra. La bujía aquí. Aquí adentro tiene como unos alambritos. Entonces ya cuando estos se descomponen por dentro también. Ya no hace un contacto como tiene que hacerlo. Por eso hace un Misfire. O sea, un falso contacto. Así que para terminar este video. ¿Verdad? Quiero terminar dando gracias a cada uno de ustedes por ver nuestros videos. Quiero terminar por agradecer su suscripción. Su like. Su comentario. Hemos estado contestando comentarios. Poco a poco. Así que si usted trae su código prendido en su carro. Y es el P0300. Y usted tiene un Kia Sorento. Entonces. Este código. P0300. Tiene que ver con las bujías. Y con esta parte. De la bujía. ¿Ok? Que se llama bobina. Bobina. Y bujía. Usted si tiene un scanner en su casa. Puede scanner su carro. Y si le aparece. El código P0300. El Misfire. Si usted tiene un scanner. El scanner es buena. Le va a decir cuál. De las seis bujías. Es la que está dañada. Pero mi consejo es el siguiente. Si va a cambiar usted. Una bujía. Y una bobina. Mejor. Cámbielas todas. Amigos. Amigas. Pásenla bien. Cuídense. Nos vemos. En el siguiente tutorial. Con más información. Donde decimos las cosas. Como tienen que ser. Luego les voy a hacer. Otro video. De la PSB. ¿Ok? Cuídense. Nos vemos. En el siguiente video. Con más información. Y espero. Que este día. Se la pasen. De lo mejor. Y muchas gracias. Por hacer. De este canal. Su preferencia. Nos vemos pronto. Con más información. Edificante. Para todos ustedes. Pásenla bien.